Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 15 de julio del 2024, son las 5 con 23 minutos de la mañana. Maestras y maestros, les traigo una investigación como las que siempre nos aventamos. Es más como de seguir la línea. Es una investigación y se convierte en un chisme. Se convierte en un chisme porque ese chisme lo hicieron un poquito más grande en Twitter. Les platico cómo está. Miren, vámonos por partes porque a mí me encantan estos videos. Ojalá me ayuden a compartirlo. Ojalá me ayuden a que más compañeros se enteren para que también tengan el documento oficial. ¿Qué les parece? Miren, empezamos desde cero. Resulta que hace unos días, aquí en Soy Docente, hace 12 días, 11 días para ser precisos, subí un video que se llamaba Los Materiales Inacabados de la Nueva Escuela Mexicana. No sé si recuerdan ese video. Y en él mencionaba que pues era muy incongruente, que la misma CEP no le diera como ese seguimiento a la Nueva Escuela Mexicana, que llegara cada secretario de Educación e hiciera los cambios y las cosas que ellos quisieran, que existiera, se supone, una página de la Nueva Escuela Mexicana, pero que jamás utilizó. Cosas que quedaron en la basura. O sea, por eso a veces me preocupa realmente el maestro, porque desde arriba no se ponen de acuerdo y ni siquiera se dan cuenta de las tonterías que hacen, ¿ok? Eso, por eso hay que seguirle tirando hacia arriba. El docente va a seguir haciendo su chamba, va a aprender, va a tratar de comprender la Nueva Escuela Mexicana, porque es un trabajo interesante e importante, pero también hay que reclamarles arriba que hagan bien su chamba, porque los de arriba ganan 50 mil, 60 mil, 100 mil pesos al mes. Y nos hablan de, uy, ustedes en comunidad, cuando ellos no trabajan en comunidad. Bueno, entonces te mostraba estos documentos y al parecer, pues alguien de CEP no sigue, eso ya lo sabemos, ¿no? Y le caló. Y dijo, ay, ¿cómo que está inacabado? A ver, vamos a revisar la información. Y efectivamente, el día de hoy, bueno, esto ya tiene unos días, pero el día de hoy ya tú ya puedes revisar que se encuentran ya todos los materiales cargados. Imagínense, por primera vez, ahora sí ya podemos encontrar, miren, el de la fase 3. Vamos a ver, aquí están las hojitas de marzo. ¿Recuerdan este documento? Fase 3, aquí hay otro. Fase 3 de matemáticas. A ver, aquí está. Fase 6 de violencia escolar. Ya los están cargando. Diversidad e inclusión de secundaria fase 6. No está todavía terminado al 100%, pero ya lo están cargando. Y ya te dejan, esto está bien interesante, te dejan materiales de apoyo a la apropiación del plan y programa de estudio 2022. Esto que ves aquí en color verde y azul no estaba hace 11 días cuando hablamos de este tema. ¿Recuerdas? Bueno, ahora sí ya le das clic a este documento y dentro, pues te deja enlaces. Realmente lo que te deja son enlaces. Enlaces al cuadernillo. Miren, ni siquiera, repito, está completo, ¿no? Falta como más elementos a ciertos ficheros, a infografías, al del humano y lo comunitario. El primer enlace que vamos a encontrar, que aquí ya empieza lo bueno, es un enlace al plan de estudio de 2022. Y aquí va el primer chismecito. Maestras y maestros, pregunta seria. ¿Alguno de ustedes ya les llegó el plan de estudio impreso? No digital, impreso. Para que tú lo tengas, para que tú lo lleves, para que tú lo estudies, para que tú lo trabajes. ¿Ya te llegó tu plan y tu programa? Porque digo, con los gobiernos neoliberales nos llegaba mínimo eso. Nos llegaba nuestro plan y nuestro programa. Yo todavía tengo el 2011, tengo el 2017. O sea, yo lo tengo guardado porque me ayudaba a estudiar y me ayudaba a dar un seguimiento en ese momento a ese plan y a ese programa. Pregunta seria. ¿Ya te llegó? Déjamelo en los comentarios. Yo sé que la mayoría va a responder no. ¿Sabes por qué? Porque resulta... Ese es chisme. Así dejémoslo como chisme. Resulta que alguien decidió no imprimirlo para los maestros. Se ahorraron un dineral. Millones de pesos. Se ahorraron millones de pesos. Y ese dinero, pues, ¿qué crees? Que se regresó a Hacienda. O se está regresando a Hacienda. Hay que exigir a que nos llegue impreso ese documento. Así que miren, desde ahorita lanzamos la bombita. Porque vamos a estar molestando a la secretaria de Educación, al nuevo secretario de Educación, a la diputada que pertenece a la Comisión de Educación. Vamos a estarlos molestando para ver qué pasó. Muchos de ustedes, porque lo trabajamos en el Consejo Técnico y lo siguen haciendo. Miren, les voy a mostrar este ejemplo. Cuando nosotros ingresamos a la página del Consejo Técnico para descargar los materiales. Por ejemplo, este es este caso, ¿no? Taller Intensivo de Formación Continua. Nosotros entramos al enlace para descargar los materiales que tocan para el Consejo Técnico. Y resulta, maestros y maestros, que uno de los materiales es el anexo. Que es el anexo donde vienen los programas y viene el plan de estudio en la parte de arriba. Si yo le doy clic en la parte del plan de estudio, nos sale este documento en PDF que no tiene colores, que está inacabado, que viene con el logo del Diario Oficial de la Federación. Todos lo hemos visto y a todos nos llega. Miren, ni siquiera carga bien la página. Dejen ver si puede cargar bien. Bueno, no me cargó. Voy a seguir insistiendo, pero a todos nos llega esto. ¿Cierto o falso? Este es nuestro plan de estudios. Muchos de ustedes lo imprimieron y resulta que todas las hojas vienen con el logo de Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Educación Pública y con la firmita al lado derecho. ¿Cierto o falso? ¿Cuándo nos han compartido un documento terminado? ¿Cuándo nos han compartido un documento terminado del plan de estudio? Hasta en los materiales del Consejo Técnico. ¿Cuándo? ¿No nos llega impreso? Y como nos llega en PDF, nos lleva como si fueran fotos, porque parecían fotografías, porque no podemos ni siquiera buscar palabras clave. ¿Cierto o falso? Pues bueno, resulta que en redes sociales, ahí te va el chismesote. En redes sociales se empezó a compartir este documento. ¿Ok? Este documento, déjame ver, este no es, es este documento. Este documento que cuando empiezas a revisarlo dice plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria 2022. Es un documento de 200 hojas y cuando revisas tiene el sello de Jalisco. Dice aquí sector 2, federalizado, educación primarias, zonas escolares, si vienen las zonas escolares, ojuelos de Jalisco, Jalisco, Lagos de Moreno. O sea, alguien le puso el sello y se da por hecho, uno pensaría que nació de Jalisco. Que alguien de Jalisco le puso el sello y empezó a compartirlo en redes sociales. Y muchos maestros empezaron a utilizarlo. Pues ahí les va, ya hice la investigación. Al parecer, la primera persona que sacó este documento fue esta página de Facebook que se llama sector 2 primaria. Y de hecho aquí viene dicho logo. Sector 2 primaria, descarga el documento y le pone como su marca de agua, pues ese sello. Aquí está el documento, aquí lo pueden ver. Y aquí está descargado en Google Drive. Cuando lo abrimos, es este el documento que se está compartiendo en redes sociales. Ellos, pues nada más le pusieron el logo, pero realmente ellos no lo hicieron. Y entonces nos vamos a Twitter. Y en Twitter, Marza Arriaga, Marza Arriaga que es uno también de los que se supone nos ayudó con los libros de texto y con los materiales. Porque está en materiales educativos. Dice lo siguiente. Otra para indignarse. Recibí la versión pirata. Vean lo que dice, cómo le llama. Recibí la versión pirata del plan de estudio editado por Jalisco. Él no investigó, él no revisó. Él nada más como encontró el logo, pues dio por hecho de que Jalisco lo había realizado. Y que era la versión pirata. Bueno. El texto es público, pero esa edición es de materiales educativos. Además, ¿por qué cambiaron la ilustración? ¿Les avergonzaron las fotos del Magisterio Nacional? O buscan invisibilizarlo. No sé a qué foto se refiera. Ok. Ahorita lo revisamos esto a detalle. Pero aquí está, ¿no? De la página 61 al parecer. 61 y 45. Bueno. Y le escribe el secretario de educación de Jalisco. Estimado Mars, agradezco que siempre estés atento al trabajo que se realiza en Jalisco. En donde seguimos construyendo la nueva escuela mexicana desde Recrea. Respecto a tu comentario, considero importante precisar que el documento que refieres no lo generó Jalisco. La Secretaría de Educación de Jalisco no lo hizo. Y entonces, bueno, Mars Arriaga saca su enojo, saca su veneno y le echa la culpa de una versión pirata. ¿Quién subió la versión pirata? Pues resulta, maestras y maestros, que la versión pirata fue subida desde materiales, desde esta página de la subsecretaria de educación. Desde esos materiales que te estoy compartiendo en este momento, aquí se subió. Cuando tú entras ya sea a primaria o a secundaria, mira, vamos a primaria. Cuando vemos este documento vienen enlaces, como ya te había dicho. Y aquí viene plan de estudio. Si yo le doy clic aquí, me lleva al mismo documento que dice Mars Arriaga, que lo subió Jalisco, que eso es falso, que le cambiaron las fotografías. Vamos a ver la página 45 para ver qué fotografía tiene. Pero al parecer así, miren, esta es la foto. Lo sube la propia subsecretaria, porque esa es la página de la subsecretaria de educación. Lo sube como un material de apoyo. El error fue que en Jalisco, o la sección 2, le puso este sello. Ese fue el error. Este es el documento que comparten desde la propia dirección. Y entonces Mars Arriaga, en un post después, dice. Aquí la versión original que mutiló Jalisco. Todas las fotografías son reales de los miles de maestros que diseñaron la nueva escuela mexicana en las asambleas nacionales. Fue un honor escucharlos. El obradorismo y la 4T no los olvidará. Por favor, ayúdenme a difundir. Y nos comparte este documento. Este documento. Donde las fotos, pues salen maestros, ya no salen alumnos. Pero realmente, lo que aquí está cometiendo Mars Arriaga es una mentira. Porque no lo subió Jalisco. El material nace de la propia subsecretaría de educación básica. Imagínense la incongruencia. Mars Arriaga nos deja este enlace. Que nos lleva a este documento. Este documento que son 192 hojas, según aquí arriba. Y el documento que sube la propia subsecretaría, que te estoy mostrando aquí, son 200 hojas. Díganme claramente cuál es el documento original. ¿Cuál es el documento que le va a llegar impreso a los maestros? Pregunta Mars Arriaga. Porque de pronto son bien incongruentes. Hasta en el tema político. Hoy vemos a un Mars Arriaga que se queja mucho de los neoliberales. Y que el maltrato que hubo a los maestros. Pero vemos a un Mars Arriaga. Que déjenme ver dónde está. Aquí está. A un Mars Arriaga. Que sube una foto. Con el próximo secretario de educación. Próximo secretario de educación. Que votó. Para que se aplicara la reforma en contra de los maestros. Esa reforma educativa neoliberal. O somos o no somos. O ya cambiamos de perspectivas. Esas son las incongruencias que de pronto vemos en el tema político. Yo le preguntaría. Y cierro este video con esa situación. Mars Arriaga. ¿Nos va a llegar? ¿Nos va a llegar en algún momento realmente impreso el plan y el programa para cada maestro? ¿O va a ser un robo más? Y porque estamos en austeridad republicana no se va a dar. Segundo. ¿Veremos por parte de Mars Arriaga una disculpa debido a que este documento no lo subió Jalisco? Sino que este documento lo subió la propia subsecretaría de educación básica. Tercero. ¿Cuál es el documento real? El que nos comparte. Mars Arriaga. La versión original. O la versión mutilada que comparte la subsecretaría de educación. ¡Ah! Qué interesante, ¿verdad? Cómo ni entre ellos se ponen de acuerdo para decirle al maestro. Este es el documento que debes de seguir. Ahora bien. Con esto cierro también para la subsecretaría de educación. Que sea clara. Porque cuando nos suben los materiales del consejo técnico. Vuelvo a repetir. Cuando nos suben estos materiales. En ningún momento nos comparten ni la versión mutilada. Ni la versión real que habla Mars Arriaga. Para que la nueva escuela mexicana cuaje. Mínimo. Yo calculo que debe de pasar sexenio y medio. O sea, entre nueve años, diez años. Para que poco a poco empecemos a entenderle. Y si se va a quedar la visión que tiene mejor Edu. Pues que desde ahorita nos digan maestras y maestros. Para ponernos las pilas a lo que dice mejor Edu. Y empezar a compartir a detalle esos documentos que ellos han sacado. ¿Cómo ven maestras y maestros? Pues miren, en la descripción les voy a dejar todos los documentos. Los voy a subir en un Google Drive. Los voy a subir en la nube. Porque es bien raro ver estas incongruencias del propio sistema. Cómo entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. Y se acusan unos entre otros. Cuando son ellos los que primero deberían de sentarse a hablar. Y después mandarle la información al magisterio. Está bien raro, ¿no? Lo que está pasando. Esta falta de comunidad. Esta falta de incongruencia. O sea, de comunicación que tienen entre ellos. Y al final, siempre el culpable. ¿Quién creen que va a ser? El maestro. En la descripción les voy a dejar dos ligas. La primera, un Google Drive donde van a ser todos los materiales clasificados. Ok, así como nos lo están compartiendo. Ojalá que próximamente a alguien que está ahí en la subsecretaría. Que ya se molestó y que ya empezó a subir la información. Espero que suban toda la información que tienen. Pero te voy a poner todo. Lo de primaria, lo de secundaria. A ver si va a haber algo para preescolar. O no va a haber nada. Y te voy a subir también estos cuadernillos que se están subiendo. Te voy a dejar también esa liga aquí abajo. Y te voy a subir en esa misma nube. El documento que dice Marza Arriaga. Que es el original. Vamos a ver qué pasa. Te estaré comentando si llega a suceder algo a lo largo del día. Apóyeme también en redes sociales. Ahí en Twitter. Si tienes Twitter. A compartir el video. A etiquetar a Marza Arriaga. Para que vean esta información. Y que nos dé respuesta a esas preguntas. En fin. ¿Qué cosas? Por eso es que la nueva escuela mexicana va a tardar mucho en cuajar. Por culpa de ustedes. Desde arriba. Hablan mucho de trabajar en equipo de comunidad. Y ustedes no lo hacen. Y ganan. Ganan muy bien. Cuídense mucho maestras y maestros. Ya empezamos a ver que desde el canal empezamos a pisar callitos. Vamos a seguir pisándolos. A ver a quién le duele más. Y en algún punto ojalá yo pueda ayudarlos con algo más potente. Suscríbanse al canal. Compartan la información. Y si no los vuelvo a ver. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal. Y activar la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video. Compartir. Y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales. Que es Mate Vlogs. Y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.